El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 19 de Febrero, Salmo 18 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo Tus palabras, Señor, son espíritu y vida En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino Tus palabras, Señor, son espíritu y vida La voluntad del Señor es santa y para siempre estable Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tus palabras, Señor, son espíritu y vida